¡Hola, Miamón! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Este año es el año de la rata, ¿no? Sí. Según el horóscopo chino, es el año de la rata. Prosperidad para los que han nacido en los años que se les domina, pues, que su animalito es la rata, ¿no? Y Huancayo están celebrando justo este año. Así es, señor. Vamos a ver cómo lo celebran y qué es lo que hacen. ¡Feliz año de la rata! ¡Miren! Nos encontramos con el maestro Julio de los Santos en Huancayo. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Viviendo el ambiente y en el horóscopo chino, lógicamente el año de la rata. Mucha gente le tiene un poquito de miedo, hay gente que dice, ¡ay, qué no! Pero debemos de entender y descubrir de que la ratita son uno de los pocos animales que cuidan a sus hijos hasta con su propia vida. ¡Vengo con fe y con fe me voy! ¡Vengo en paz y en paz me voy! En la plaza municipal de Huancayo, la gente se ha acercado a hacerse un florecimiento espiritual por los maestros Julio de los Santos, Guillermo. Están pidiendo unión familiar, que haga paz y sobre todo que haya mucho trabajo. Que todo me vaya bien, a mí y a mis hijos. ¿Y sobre la salud, el negocio, de repente, el dinerito que venga? Dinero. Nada, como dicen, la salud para mis hijos. He visto que le han azotado, le han dado así con del arma, ¿se ha portado mal o qué? ¿Qué le ha parecido la limpia? Usted más o menos... ¿Usted cree en esto? Sí, mi querido. En el horóscopo chino comenzamos un nuevo año, el año de la rata. Señor, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Bueno, estoy pidiendo algo por la vida, mi salud, la familia, comprensión en todos nosotros acá los huancayinos, ¿no? Guillermo, ¿tú cómo te denominas? Soy curandero, o sea, curo lo que es susto, chacho, abuelo, puquio. Hacemos pagos a la Santa Tierra, nos vamos al Guaytapayana. Siempre haciendo el bien para todas las personas que realmente nos vienen a visitar a nuestras oficinas. Yo necesito un florecimiento. Este año me he ido más o menos en el amor. Vamos a limpiarte con esta rudita. Vamos limpiando, vamos chillando acá. Y que pueda ya tener buena energía, buenas direcciones. Vamos limpiando. Esto es como quitarte una mochila de 50 kilos de tu espalda. Vuelves a energizarte. Estas plantas maravillosas que Dios ha puesto en la tierra tienen una razón de ser, sino que muchas veces no sabemos utilizar. Ahora me falta el dinero y nos encontramos con la diosa del palo. ¿Qué me puedes ofrecer, mira, para obtener dinerito? Ya que soy milicia, pues. Bueno, hoy día te voy a hacer un ritual, otra vez, como dice, del palo santo. ¿De qué plantita estamos hablando? San Pedro, Ruda, la florcita amarilla, que todos los conocen como pompones. Estos tres hacen una buena energía. A ver si al señor camarógrafo también le sacas el demonio por ahí porque le hace falta. Listo. ¿Tienes ortiga mejor? Ortiga. Si hay ortiga también, no se preocupe. En un breve momento lo vamos a azotar con ortiga. ¿Cómo nos va a ir ese año 2020 en el programa Combinado? Se han tomado la molestia de venir hasta Huancayo en estas fechas tan importantes donde de pronto podríamos estar con la familia y ustedes trabajando. Yo les puedo dar un augurio de que les va a ir muy bien. No le importa dónde va a ir, si está lloviendo o está haciendo terremoto, ustedes llegan, de eso se trata la televisión. Ya lo dijo Julio de los Santos, que este 2020 Combinado seguirá teniendo el éxito de siempre. Desde Huancayo, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias Ramón García por esta nota. Bueno, nos han enviado, nos han dicho que vamos a seguir con buena racha el programa. Estamos bien, estamos bien entonces. Y no es la única celebración en un montón de lugares porque febrero es el mes de los carnavales. Y no solamente carnavales internacionales, sino también carnavales aquí, dentro del Perú, en diferentes provincias. Así que vamos a ir de a poquitos. Por supuesto, Mostrana, ¿tú tenías la oportunidad de ir a algún carnaval? Te río, no, pero tengo mucha familia en Cajamarca. En Cajamarca se celebran mucho los carnavales en Celendín, de donde es mis abuelitos. Entonces, tengo mucha curiosidad de poder estar allá. No, tienes que ir ahí. Iré pronto de todas maneras. Claro. Creo que Celendín en el año como que envía muy pocos habitantes, pero para carnavales como que nuevamente está todo el movimiento ahí. Por supuesto, aparte no solamente la gente que vive ahí, sino la gente que va. Sí, viene mucha gente de fuera. Por supuesto. Y mínimo una semana. Sí. Mínimo una semana, pero así sin parar, ¿ah? Muy bien. No, 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 no Gracias.